...atribuciones a la hora de decidir... ...funcionar el desafío, ¿no? Que era un poco... ...darles impronta de lo que veían en el video. Justo esta vez no les tocaba... ...diseñar mucho. Diseñaron mucho y veo otra cosa. Que no está mal, pero es otra cosa. Las mangas no son guantes, son sueltas. Bueno, tiene un mono, Natalia, ¿no? Y tengo un vestido de sirena más para... ...para una fiesta, ¿no? En todos lados hay como algunos detalles. Pero el más importante es ese. Que no veo a Natalia en este vestido. O sea, no podría haber hecho ese show con ese vestido... ...porque estaría como caminando difícil, ¿no? Para mí el puntaje hoy es un tres. Benito. Sí, igual... ...aunque no hayan respetado la consigna... ...que claramente no la respetaron... ...uno es un vestido para ir a un casamiento... ...de una invitada del Aycra. Y otro es un traje para un show... ...donde van miles de personas... ...donde tiene que ser súper impactante... ...donde se juegan en otras cosas. Tiene otra modernidad... ...el mono de Natalia. Así que hoy mi nota es un tres. Vero de la canal. Bueno, chicas, a ver, me parece que hay un tema que es... ...cuando les dicen inspiración... ...ahí quizás pueden... ...es eso, se inspiran pero... ...buscan su impronta. Pero si les dicen similitud... ...es que sean lo más parecido posible. Sí. Si nos jugamos en realidad... ...entendemos que cuando es copia... ...tiene que ser copia, obvio. Porque acá... ...un mono con un agujero acá... ...no es que no lo hubiéramos podido hacer realmente. Entonces, quisimos hacer algo distinto realmente. Nos jugamos, está bien. Si tenemos que ir al duelo, está perfecto. Nos jugamos. Yo las voy a puntuar porque está prolijo... ...la verdad que está muy prolijo confeccionado. Es difícil coser esos recortes... ...y que les hayan quedado tan bien. Pero bueno, no va a ser tan buena la nota... ...porque no tiene nada que ver con el desafío de hoy. Está bien. Mi voto es secreto. Uy, uy, uy. Bien, Matilda. No, le tengo que pedir otra vez nuevamente perdón al jurado. No entendieron la consigna, la sabían. Se negaron a ponerle la pelita que le tenían que usar. Disculpame, Hugo, nosotras no nos poníamos de acuerdo. Primero una dijo... Se acaba la conversación. No quiero tu explicación, Carolina. No, no te importa, entonces. ¿Se hablás vos sola? Chau. Listo, chau. Gracias, perdón.